Hola, buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentre, yo soy Paola Rodríguez de aquí de México. Vamos a ver qué mensaje nos tienen nuestros ángeles, nuestros días espirituales, seres de luz, para las almas llamas gemelas. Aquí veo que alguien va a tener la calma, alguien está esperando, se llama gemela, veo que tienen ambos sentimientos, mucha pasión, es como ya quiero encontrarte, ya quiero abrazarte, ya quiero tener la comunicación, ya quiero sonreír, quiero disfrutar del momento, quiero todas las cosas bonitas, ir corriendo por un jardín y gritar tu nombre. Siento que aquí hay una divina y un divino donde ya sienten pasión, los sentimientos son los más bonitos que lleva su corazón. Te dicen los ángeles, ve las señales que te estamos enviando, siente como late tu corazón, té la paciencia, regresa la comunicación que sentías que estaba perdida. Vas a volver a sonreír, vas a usar colores alegres, vas a estar muy contenta, muy jovial, alguien que a lo mejor estaba muy serio, no veías lo que estaba pasando, en los caracoles, te digo, llega el embarazo, llega compra de carros, llega compra de casa, llega un acercamiento, van a tener mucha pasión, mucho amor, mucha armonía, mucha alegría, se acercan a nuestro amado universo, a Dios, en lo que tú creas. Veo que la fe vuelve, vuelven a confiar uno del otro, la confianza regresa, regresa a esa plenitud donde lo sabía. Mi corazón me lo decía, que siempre íbamos a estar juntos, que nos íbamos a encontrar, algo en mi intuición me lo gritaba. Divina y divino masculino de llamas gemelas. Bueno, aquí veo al emperador, la emperatriz. Pronto, pronto se manifiesta todo esto. Tal vez vayan a Marruecos, no sé por qué me están diciendo eso, Marruecos. Tal vez vayan, no sé, tal vez tengas una casa naranja por ahí, me están diciendo. Conéctate con nuestra madre tierra, conéctate con los pensamientos divinos, conéctate con la sabiduría, conéctate con la alegría, lo positivo, sonríe. Sí se puede, sí se puede. No siempre vas a estar riendo, ¿verdad? Pero tan siquiera, o regala una sonrisa, regala una sonrisa de, te regalo mi sonrisa y vas a ver que viene de regreso. Veo que alguien aquí tiene niñitas o niñitos pequeños, vas a disfrutar Divina Femenina al lado de tus hijos o Divino si tiene hijos. Van a estar disfrutando como ve, diviértete ese niño, tal vez tu pequeño te diga o tu pequeña, sé feliz, búscala, dile que la amas, dile todo lo que siente a tu corazón. Divino y Divina van a estar como la gente diciéndoles, pues ve, búscala, ve, habla con ella, llámale por teléfono, regresa con el amor más bonito, abrázala, bésala, y bueno, ojalá que así sea. Este Divino te está espiando, Divina Femenina, te está espiando, o sea, viendo en qué momento andas sola por la calle para aparecer, va a aparecer en tu vida. Van a estar viendo lagartijas también, me dicen, con algo dorado. Van a estar viendo coligris con algo dorado, si se manifiesta, bueno, pues son señales de nuestro amado universo, de mi amado universo, y bueno, ojalá que así sea. Pasa bonito día, bonita tarde, donde quiera que te encuentres, si quieres una lectura conmigo, mandame un mensajito.